El 19 de mayo de este año, la Policía Nacional Civil capturó al extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Juan Francisco Solor Zanofopa, y otras personas por hechos ilegales cometidos en un trámite de inscripción de un partido político en el Tribunal Supremo Electoral. Según una investigación preliminar de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, 15 sindicados, entre estos Solor Zanofopa, cometieron los delitos de asociación ilícita. Conspiración y falsedad ideológica. La primera declaración de los detenidos iniciará este jueves 3 de junio a las 9 de la mañana en el juzgado sexto penal. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral presentaron la denuncia penal al considerar que el ex jefe de la SAT y otras personas cometieron un hecho constitutivo de delito al elaborar y presentar un acta para la formación de un partido político el 1 de marzo del 2020. Este jueves iniciará la primera declaración. El Ministerio Público los acusará ante juez competente y los sospechosos tendrán la oportunidad de declarar en el estrado para defenderse de las acusaciones.